¡Suscríbete al canal! El 9, Mia Roma, 4 cuerpos y medio, lo sigue por fuera el número 8, Mogamac, adentro viene corriendo el número 1, el Alfonso en los últimos 150 para el disco, siempre el 9, Mia Roma, varios cuerpos de ventaja, lo sigue el número 1, el Alfonso a varios cuerpos viene corriendo el 2, hasta Ulfo en los últimos 50 metros de punta a punta el 9, Mia Roma con la monta de Darío Morales gana la segunda y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.